El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Pablo Castro Ecoser, señaló que a través del proceso de registro del Padrón Único de Beneficiarios, se digitaliza la información para que la entrega de apoyos provenientes de la dependencia sea confiable y transparente para la producción agropecuaria y pesquera del país, en beneficio principalmente de pequeños productores, mujeres y jóvenes del medio rural. Dicho padrón fue lanzado este año para que los productores tuvieran un acercamiento continuo para facilitar la tramitología en inscripción de las ventanillas de apoyo. El Padrón Único de Beneficiarios de la Delegación en el Estado suma ya 84.044 productores yucatecos, informó Castro Ecoser. Dejó que aún quedan por integrarse aproximadamente 40.000 productores del Estado. Todos ellos, explicó, han sido beneficiados por algún programa o han registrado alguna solicitud para obtener incentivos. Castro Ecoser señaló que el Padrón Único es un esfuerzo de la Secretaría para evitar la duplicidad de programas o que los beneficios lleguen a productores que han fallecido o que no se encuentran dentro de los lineamientos. De acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Secretaría debe tener un padrón único de beneficiarios a través de una plataforma en la que identificará a todos los beneficiarios por medio de fotografía, huella y firma electrónica. finalizó con imágenes de Francisco Baeza y Liliana Hernández, Notivision.